El Pabellón 3 Muy bien gente Hoy venimos a una nueva exploración Todavía no estamos seguros si vamos a poder entrar pero este es el camino que nos lleva a la escuela hogar Evita al Pabellón 3 que se encuentra abandonado Estamos por entrar ¿Qué hora es? Son las 8 Son las 8 y ya dentro de minutos se va a poner oscura la cosa Así que sale exploración nocturna Norma nocturna sería Entrando Ya estamos entrando a la noche Me acuerdo un poco con la rutina del día Vamos a ver qué pasa La escuela hogar Evita La escuela hogar Evita Y así empieza esta exploración Vamos en medio del bosque está lleno de mosquitos la verdad Empieza Y así Vamos a ver qué pasa que esta se va a hacer La escuela hogar No se vea No se vea No se vean Unapremocil Unapremocil En un disco Ya es prácticamente de noche Estamos en la cocina Está conchando un murciélago Hay murciélago Hay una máquina de cortar, Carmen El soberbio, Inca Está totalmente lleno de murciélagos el lugar Esta, al parecer, era en cámara frigorífica Con las puertas anchas Esa lleva un altillo Está lleno de murciélagos la concha, mirá Hay un nido de murciélagos Terrible Es un lugar, la verdad que es increíble Con el ser humano Acá hay murciélagos también Se están dando vueltas justo por acá Esperemos que no nos hagan nada Miran lo que es esto, hay montones de murciélagos Muchísimos murciélagos ahora Aquí tenemos la máquina Estos eran como aulas La verdad es que este lugar es grandísimo y de noche tenemos que ir un poco más lento Esto eran aulas Ahí hay uno volando, hay dos, hay tres Paso uno por la cabeza, hay mucho olor a guano Se ve que venía en forma ¿No venía? Está muy bueno Sí, hay una cama para los nenes Me parecía como un dentista o algo así Esta es la puerta que se me abrió, la primera vez que vine de día, esta puerta se abrió sola Aquí hay una habitación muy loca, que tiene toda esa escritura en inglés ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es que es muy loco hacer exploraciones nocturnas porque no se ve nada, solamente que la linterna No se ve nada, no se ve nada Y por ahí se escuchan ruidos atrás de nuestra espalda y no podemos llegar a alumbrar Es muy loco Tienen aulas Es un lugar increíble la verdad Bastante tenebroso Se escuchan muchísimos ruidos Hay murciélagos por todos lados Está totalmente oscuro ya prácticamente Si no fuera por nuestras linternas Muchas gracias Se escucha un ruido mal Se escucha un ruido por todos lados Esta imagen es muy tétrica La verdad Acá hay como una barriñosa Acabo de echar la limonadora Otro baño Está hecho bosta La mesa Hay unos televisores Miren que te parece el lugar Gracias 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 Me trae mala espina esta habitación Difícil Gracias 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 me pasa por la cabeza vamos a subir esta escalera es muy estrecha me parece que manejaban toda la iluminación del teatro por favor es increíble este tablero es grandisimo voy a subir acá hay una tabla hay una tabla ¿lo viste? se sube no 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 voy a tratar de subir voy al parado voy a subir son unos tablones cortes de albañil la verdad es que estan impecables estoy parado acá mirá tiene ladrillo el techo re zarpado si sentí un calor sentí un calor sentí un calor vengo caminando la verdad es un lugar increíble por acá pasan unos cables panoros no bluda mira no bluda los ampato es tan antiguo Casi como un lugar secreto esto la verdad Es un lugar increíble y cuando estaba en funcionamiento seguramente que la gente tenía acceso a este lugar Está todo bien puesto La verdad que la calidad de la construcción es impecable Está en muy buen estado Acá hay como caca de pronuncias de que bicho puede estar acá viviendo Es un lugar increíble hace muchísimo calor hizo calor todo el día La verdad que es larguísimo Es un lugar espectacular Es un altillo gigante Después tenemos que volver está el bolso allá Tenemos que volver está el bolso allá Yo vine a buscar este lugar La vez que vine no lo vi La primera vez que vine a este lugar Yo vi que había una escalera algo ahí Pero no quise subir Y no estaba puesto como estaba puesto ahora Es increíble Esto es la parte de la primera Ni siquiera sé donde estoy la verdad ahora Tampoco No se puede Una tiza Una tiza Zarpado ¿Qué hace? Una tiza Una tiza Estos son los baños Estos son los baños Estos son los baños Estos son los baños Un trillazo Calor Hace un calor Intimido Estoy transpirando como parro No se vea nunca No, no se vea nunca No se vea lo que es terrible El calor que hace acá dentro Acá termina el túnel altillo No sabemos dónde parece un túnel Pero en realidad es un altillo ¿Los rojos sabés lo que ven? Sí, no, sí No ¿No sabés lo que ven? No, no Acá eligieron la propaganda de Walking Dead Le hicieron otro pan de Walking Dead Que le reventaban la cabeza A unos muñecos, unos pimientos Y no, no, no Y así no voy a tener esta exploración nocturna Que mucha gente pidió No hablamos mucho Porque la verdad que en lugares así No se puede hablar mucho en la oscuridad Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar Es totalmente oscuro Es de noche Y así nos fuimos